Bueno, pues este es el cubo que utilizo para la cría, ¿vale? El cubo especial lo que tiene es un taladro de 25, hecho con una broca, ¿vale? Un tubo de PVC de 25 con un manguito macho, un tubo de PVC con un manguito hembra, ya tenemos el rebosadero hecho. Yo en el rebosadero arriba le pongo una macetita de las plantas de agua dulce con un calcetín, con una media, para que no se cuelen ni los peces ni el rotífero. Y ahora todo esto al sub. Y conectado con un tubo de oxigenador, y una llavecita que la regula a 4 litros la hora. Y ya está. Acuario de cría preparado.